Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Conoce la historia del diseño web. Todos son ventajas, todo va avanzando, ser diseñador web hoy en día es posible gracias al avance de la tecnología. El diseño web y todo lo relacionado con esta actividad o esta creación, ha ido creciendo gradualmente a lo largo de la última década. Está claro que ya no vemos los mismos diseños en las páginas web que se crean y se diseñan o gaño que las que se solían realizar allá por la década pasada. Muchos de nosotros podemos recordar cómo era nuestro correo electrónico cuando tuvimos uno por primera vez, como era Hotmail, o Yahoo, totalmente anticuado comparándolo con lo de ahora. Pero como podremos observar, todo va avanzando, modernizándose y cambiando, a mejor, por supuesto. Un claro ejemplo que nos sirve de comparación, son los coches por ejemplo. No tiene nada que ver un coche de hace 30 años, con un coche fabricado en 2018. De modo que, con las páginas web ocurre exactamente lo mismo. Ahora son mucho más modernas y su funcionamiento es más óptimo. Así pues, ya llevamos aproximadamente 20 años de evolución en el mundo de la informática y de las webs. De manera que ahora existen páginas que se dedican a contrastar webs antiguas con webs actuales, pudiendo así focalizar nuestra atención en todas y cada una de las diferencias que subyacen entre ambas. Es una especie de museo de diseño web que puede resultar extremadamente interesante. Te mostramos las distintas modalidades de diseño web en RiojaWeb, que es una agencia de diseño de páginas webs, se nos muestra un diseño web muy acertado y original, pudiendo alcanzar las necesidades de cualquier cliente, adaptando todo a gusto del consumidor. Este, resulta ser solo un ejemplo de los muchos diseñadores web que hay hoy vigentes en nuestro país y en todo el mundo. El ámbito, en general, de las páginas webs tuvo su boom, pero hoy en día se premia todavía a aquellos más eficaces en su trabajo, más originales y más autónomos. Así que puede que nos preguntemos en qué consiste ser diseñador de páginas webs, o qué hacen los diseñadores web. Lo cual es parecido en cierto modo a lo que hacen los diseñadores gráficos pero no es de ninguna manera similar. Cada uno utiliza herramientas diferentes, programas alternativos y estrategias muy dispares, pues que el resultado y el producto no es lo mismo, no es igual. ¿Dónde tienes más posibilidad de triunfar siendo diseñador web? Pues bien, como bien indica el encabezado, podemos intuir que hay ciertas ciudades dentro de nuestro país en la que es más fácil triunfar ejerciendo esta profesión. Sin embargo, hay otras ciudades en las que siendo experto en diseño de páginas webs puede que no llegues a ningún sitio. Esto, puede significar, asimismo, que nuestro país está obsoleto en cierto modo, ya que en otros países europeos o en los Estados Unidos, también dependerá la zona de donde se realice el trabajo, estas personas suelen tener trabajo siempre, sin ningún impedimento y sin tener que trasladarse a otro lugar o mudarse. España está todavía en vías de crecimiento si nos referimos a ese aspecto. Está comprobado, por ejemplo, que montar una empresa de diseño web en ciudades pequeñas, con una población más reducida no sale para nada rentable. Seguramente ya haya una empresa dedicada a eso y ya haya captado todos los clientes posibles que puedan estar interesados en crear una página web. Es por eso que en las ciudades con menos gente estos negocios tan emprendedores y ricos no suelen funcionar. No obstante, movámonos a una ciudad más grande, a la capital de nuestro país, a Barcelona o simplemente Valencia. Ahí, y solo ahí es donde una empresa de estas características puede triunfar y vivir de su trabajo. El hecho de que la ciudad sea grande, crea mayores posibilidades y por consiguiente existe una probabilidad más grande de que la población u otras empresas o instituciones tanto públicas como privadas, quieran tener una web propia, generando así trabajo para los diseñadores web. En resumidas cuentas, queda claro que si queremos vivir de ello el mejor consejo es que o bien trabajemos a distancia o bien nos movamos a ciudades más grandes y emprendedoras. Las posibilidades de triunfar como diseñador web solo aumentan a pesar de todo lo expuesto anteriormente, debemos tener en cuenta que la mayor y más destacable ventaja de trabajar como diseñador web es que puedes hacerlo desde casa, en pijama. O puedes hacerlo desde un hotel, disfrutando del relax, o desde donde estés, no importa donde te ubiques mientras tengas acceso a un wifi y puedas comunicarte. Es por eso que no resulta estrictamente necesario mudarse si vivimos en una ciudad con un menor número de población, sino que nos bastará con poder expandirnos por internet y comunicarnos con clientes de otras ciudades o de otros países. De cualquier modo, otra opción sería contratar a un comercial y que él nos hiciera esa función, mientras que nosotros trabajamos cómodamente desde el lugar donde deseemos. Todos son ventajas, todo va avanzando, ser diseñador web hoy en día es posible gracias al avance de la tecnología. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video, recuerda que también brindamos capacitación profesional uno a uno ya sea remota o presencial. ¡Gracias!